La misión electoral que se reunió con el presidente Santos y varios ministros entregó las propuestas para desarrollar uno de los puntos de los acuerdos de La Habana. Propone crear una corte electoral como máxima instancia conformada por siete miembros elegidos por las altas cortes y el presidente de la república. La corte electoral va a solucionar muchos problemas al país, dentro de ello la duplicidad de funciones que se presentan hoy entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Habrá una gran reforma al Consejo Electoral que tendría siete miembros, ninguno de ellos de extracción política y tendría facultades de policía judicial. Una policía judicial electoral estamos en moda de tenerlo y ya es momento en que los partidos políticos pero también las empresas y los ciudadanos se pongan serios en el tema de financiación de la política en este país. No se modifica la registraduría. Si bien no se toca a la registraduría nacional del Estado Civil, sí se le genera un ente de control que es el Consejo Electoral Colombiano. La misión propone listas cerradas de candidatos al Congreso, las asambleas y los consejos y el fin del voto preferente. Ya estamos absolutamente maduros, las organizaciones políticas y los ciudadanos para dar un paso hacia mejorar la calidad de la democracia y ese paso es cerrar las listas. La misión electoral espera que las bancadas en el Congreso respalden estas recomendaciones porque muchas de ellas fueron acordadas por consenso con los representantes de sus respectivos partidos. Vamos a conversar con los partidos políticos a partir de hoy y mañana para fijar una agenda. Se propone también que haya una segunda vuelta para la elección de alcaldes de capitales de departamento.